porque esto se está cayendo porque estamos a 11 vueltas de terminar el Grand Prix de México 2021 y Checo Pérez está a menos de 2 segundos de Luis Hamilton vamos a ver si logra ponerse justamente a aprovechar ese aire limpio que le suelta por detrás el piloto británico y hay que recordar que son 2 zonas de DRS 2 o 3? 3 zonas de DRS en el autor Juan Rodríguez el papá de Checo y la esposa de Checo también está allí Chequito también está está estresado, está como si tuviera exámenes final hasta la pie chinita se está volviendo loco esto se está cayendo esto llamado Foro Sol señores y señores Checo está a prácticamente un segundo un segundo de ya puede aplicar el DRS estamos viendo como Sergio Pérez está presionando a Luis Hamilton Sergio Pérez tiene el DRS si lo alcanza para el final de la recta principal en la curva número 1 o por lo menos en la zona de DRS antes de la curva 4 no le alcanza no le alcanza la velocidad pero cerca se acerca demasiado a Luis Hamilton viene otra segunda una segunda zona de DRS hacia la curva número 4 donde ya Checo Pérez está a punto 7 segundos lo cual puede alcanzarlo pudiese salir a lo mejor a punto 3 segundos de Luis Hamilton no lo logra alcanzar llegamos a la zona del estadio se acercó muchísimo Pérez a Luis Hamilton vamos a la zona de las S y vamos a ver si en esta tercera zona de DRS puede Sergio Pérez a lo mejor hacer un poquito más y si no todavía tenemos nueve vueltas más para que Sergio Pérez pueda hacer un intento de rebase sobre Luis Hamilton lo cual estaría excelente y podamos ver el 1-2 de Red Bull en el podio se va a caer señores y señores si Checo Pérez logra rebasar a Luis Hamilton que está ya como decías antes en zona de DRS atención ya para las últimas curvas no le va a alcanzar el puro sol se va a ober loco al ver esto nada más esto a ver bueno locura total de Sergio Pérez atrás de Luis Hamilton oliéndole los olores oliéndole la gasolina porque esto oliéndole el sudor oliéndole todo vamos a ver Checo 1-2 de Segundos venga Checo Pérez esto es una locura vamos a ver si la recta le da no creo la verdad pero esto se está poniendo muy interesante esto va a explotar si Checo logra rebasarlo no le alcanzó otra vez ay va a intentar lo Checo no no pudo intentó amagarlo se me hace que apenas le está tirando el carro para que en la siguiente lo pinte y a lo mejor por fuera no el otro también es este movimiento que hacen los pilotos muchas veces para enfriar los frenos ok porque si te mantienes atrás del piloto se calientan todavía más entonces a lo mejor darle un poquito más de aire a los frenos para que no se sobrecaline perfecto ahí explicándonos muy bien Santi Santi que es piloto así que no crean que lo está diciendo mano Checo se mantiene a menos de un segundo de Lewis Hamilton punto 745 milésimas ya está a tiro de piedra lo está oliendo lo está cazando lo tiene ahí como cuando quieres acercarte a la chava que ves en el antro para invitarla a bailar así lo tiene Sergio Pérez a Lewis Hamilton ahorita ahorita justamente en este momento vamos a ver un poquito de separación no vamos a ver que Checo se lance tanto porque los coches de Fórmula 1 requieren de energía del MGUK entonces este MGUK se recarga aproximadamente en una vuelta entonces no podemos ver dos vueltas continuas donde Sergio Pérez se lanza el 100% sobre Lewis Hamilton esta vuelta fue para agarrar un poquito de energía y probablemente en la que sigue o en dos más vamos a volver a ver el ataque exactamente tiene tiempo tiene tiempo o mejor dicho tiene vueltas Checo Pérez todavía estamos en la 63 de 71 quedan prácticamente 8 vueltas en el Gran Premio de México 2021 la panorámica es preciosa la gente está al borde de las butacas al borde de las gradas porque Checo tiene posibilidad señores y señores de quedar en segundo está a punto de cazar a Lewis Hamilton el británico yo hace rato que no lo veía tan nervioso lo vi muy activo en su radio oigan como va Checo como están los sectores buenos de los Red Bull estos muchachos están más rápidos que nosotros y aparte se siente solo porque Botas insisto no ha pasado de la posición 13 obviamente hablando de la primera curva en donde lamentablemente tuvo ese contacto con Ricardo si lamentablemente tanto Ricardo como Botas que fueron los dos que tuvieron la colisión se fueron muy atrás y lamentablemente Botas no ha podido pasar a Ricardo en toda la carrera ya lo intentó cuatro veces y no pudo Hamilton está totalmente solo no hay nadie que lo proteja Checo Pérez ahorita está agarrando un poquito de aire para lo mejor en la próxima vuelta darle con todo y poder alcanzar a Lewis Hamilton ya lo empezó a ver un poquito complicado la verdad no sé si vayamos a poder ver a Checo Pérez en la segunda posición es probable pero recordemos que Hamilton es el campeón no se va a dejar va a ser un poquito complicado estar increíble que Checo lo pasara te comento no lo estoy viendo ya tan posible porque ya quedan muy poquitas vueltas pero si hay batalla y Checo logra pasar al segundo lugar esto se va a ver una locura se va a volver una fiesta que ya lo es porque Checo prácticamente tiene la bolsa en tercer lugar en su casa Santi consagrándose eso eso que está haciendo Checo Pérez eso que está haciendo el piloto Tapatío es para lo que la escudería de la bebida energética lo contrató para que se ponga atrás de Hamilton para que lo presione para que lo incomode para que no lo deje ser feliz y que Verstappen se olvide de todo y vaya camino hacia el campeonato de pilotos algo que no consiga hace mucho Red Bull hablando de Feten que fue el último que lo consiguió el campeonato de pilotos y quiere retomar justamente este lugar de honor Red Bull tanto insisto con los pilotos como las constructoras que en este momento le estaría dando la vuelta en el campeonato también de las escuderías eso justamente lo que estamos viendo en estas últimas vueltas finales del Gran Fuego de México es para lo que Red Bull apostó por Sergio Pérez por lo que olvidó su tradición de ir por pilotos de su cantera de su casa y dijo confiamos en el mexicano y eso justamente es lo que está haciendo Sergio si totalmente o sea es algo que todos estamos esperando y obviamente más la escudería de la bebida energética que esperaba que haber un Sergio Pérez justamente haciendo esto o sea presionar a Lewis Hamilton que ya lo vimos toda la carrera preocupándose por quién va más rápido que esos neumáticos etcétera es Lewis Hamilton muy muy desconfiado en estos momentos a Lewis que dijo en las redes sociales como estoy en México llámenme a Lewis bueno entonces vamos a llamarlo Lewis Hamilton que anda preocupadísimo porque Checo Pérez está ahí atrás te digo lo veo ya un poquito complicado pero los errores suceden y hasta el mejor cazador se le va a la liebre puede ser que Lewis Hamilton sí o sea produjo un error o haga un error y Checo Pérez pase todavía pueden pasar muchas cosas son varias vueltas más votas a Pitz es lamentable pero bueno sí votas ya a Pitz y van a buscar hacer a lo mejor la vuelta rápida que seguramente lo va a hacer porque hasta le pusieron suave pero bueno ahí ya tenemos a Max Verstappen y a Checo Pérez en el podio por lo pronto seguros y pues a ver qué tal se pone este foro sol porque esto está siendo una locura cinco vueltas para terminar el gran premio 2021 de la Ciudad de México señores y señores a punto Checo vamos a ver si le alcanza luce complicado como yo lo decía antes sin embargo creo que todavía puede tener ahí una luz de esperanza si comete algún error el siete veces campeón del mundo que se siente cómodo de qué decirlo ha ganado dos veces en México se ha coronado campeón además en una ocasión aquí en territorio mexicano también le gusta aunque la gente está volcada hacia Sergio Pérez y por ende a Red Bull abuchearon todo el fin de semana a Lewis Hamilton y eso podría ser a lo mejor un factor que termine de prender el autódromo para que Checo busque las vueltas finales tratar de acercarse ya prácticamente poco más de dos segundos no sé si le va a alcanzar a Santi hay que recordar que tiene que estar a menos de un segundo para tener esta cuestión de CRS si la verdad es que como te comentaba hace ratito yo creo que ya no va a ser muy posible de hecho yo creo que ya la instrucción del equipo fue quédate en el tercer lugar no busques no arriesgues porque de hecho ya estamos a más de 1.5 segundos ya en los dos segundos y bajar un segundo le va a costar a lo mejor dos vueltas y si alcanza otro segundo va a ser otras dos vueltas nos quedan cuatro vueltas entonces ya no tiene caso yo creo que ya la decisión del equipo bueno cinco vueltas la decisión del equipo yo creo que ya fue quédate en el tercero lo tenemos seguro esos puntos no funcionan para qué arriesgar Max Verstappen ya gana la carrera Hamilton se queda en la segunda posición y Sergio Pérez el piloto mexicano en el autódromo hermanos Rodríguez aquí en México quedando en la tercera posición yo sé que a lo mejor todos queríamos que quedara en segunda posición y que ganara obviamente iba a ser un poquito más complicado pero aún así ver a Checo Pérez en México en su país en el podio se va a volver esto una tremenda locura estamos viendo historia estamos a prácticamente cuatro vueltas amigos amigas de ver por primera vez en la historia de la máxima categoría a un piloto mexicano en el gran premio de casa subirse al podio en este caso Sergio Checo Pérez ayer ya lo decían es cierto es otro reporte pero cabe la aclaración se subió a la historia también de Canelo Álvarez con la unificación de los cuatro cinturones más importantes en su categoría hoy está haciendo lo propio Sergio Pérez a lo mejor dirán no, es que no ganó bueno es dificilísimo estar siquiera en los tres primeros en esta máxima categoría imagínense hacer una analogía en el fútbol yo no tengo idea de cuántos futbolistas profesionales habrá pero son miles dentro de la Fórmula 1 solamente ahí o sea es dificilísimo y un mexicano está en el top 20 y no solamente en el top 20 sino que en este momento va a estar entre los tres mejores del mundo demostrando además que no le pesa la presión demostrando y dándole la felicidad a sus paisanos a sus compatriotas a los mexicanos y hoy Santi híjole no se duerme hoy no se duerme hoy se bebe hoy se gasta hoy se toma como un rasta si Dios lo permite y hay otra cosa Botas no ha logrado hacer la vuelta rápida no, 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 no entró por compuesto blando justamente ahí lo tiene y no ha logrado no ha logrado y esto no estoy seguro no lo están pasando pero yo creería que es porque tiene tráfico si, eso también es un imponderable que no habíamos comentado por eso tenemos aquí a Santi y a un servidor porque entre los dos nos vamos ahí complementando uy, uy, uy hay un bloqueo de Max Verstappen bueno, afortunadamente tiene varios segundos tiene mucha ventaja pero híjole los bloqueos como desgastan ya, Botas de hecho ahí enfrente de Max Verstappen protegiendo su su treceavo lugar sí, sí, sí imagínate va a tratar Botas sí, iba a decir aquí no, deja tú la vuelta rápida si a lo mejor ya no es la vuelta rápida pues a lo mejor gastar un poquito de tiempo a Verstappen sí, pero la verdad es que ya no son muchos segundos son 16 sí, 16 segundos aunque Checo ojo ya recortó dos segundos o sea, ya bajó la barrera de dos segundos pero no creo que le alcance a Mexicano no creo a lo mejor y se lanza en la última vuelta no sabes se luce complicado yo voy a hacer contigo Santi, es mejor no arriesgar y a lo mejor si en la última vuelta que ya es lo último literalmente malgrada la abundancia pues tratar de ir por todo y arriesgar eso porque también estás en solo mexicano y quieres darle esa alegría aún así está en primer lugar Checo Pérez como piloto del día me parece merecido porque no hay uno la verdad que destaque tanto y Checo aprovechó en las circunstancias y lo comentábamos previo Santi también esa presión extra el hecho de que tenga muchos compromisos entrevistas por aquí que la familia te llame oye todo el mundo quería Checo eso también juega en lo mental que desgasta mental y físicamente y el mexicano respondiendo en lo largo de la buena si la verdad es que está dando muy muy buenos resultados aparte del espectáculo eso los resultados ahorita por ejemplo vimos a Max Lestapen ahí frenar van a hacer una bloqueada no sé que tanto estén sufriendo sus neumáticos ahorita la verdad ya no creo que tanto no tiene mucha presión no debería por qué estar sufriendo de hecho creo que más bien es el tema de tener ahí a Bota cerca y bueno pues vemos aquí ahorita otra vez a Checo Pérez de Hamilton 1-3 todavía no estamos en la zona de DRS vamos a ver qué tal está no le alcanza bueno todavía quedan dos vueltas más vamos a ver si Checo Pérez se toma estas dos vueltas para alcanzar a Hamilton no creo va a ser muy complicado la verdad es que esto está siendo muy complicado y otra vez van a sacar a Bota para intentar hacer la vuelta rápida qué está sucediendo igual se trata mucho esto está siendo lamentable lamentable la carrera deja tú de Bota de Mercedes de Mercedes es que traen una fiesta literalmente no si no bueno estos chavos están ahí tenemos a Checo Pérez ya otra vez a ver a ver que ya está a casi un segundo vamos a ver vamos a ver dos vueltas esta vuelta debe de ser decisiva y si en esta vuelta no logra Checo Pérez adelantar a Hamilton creo que nos vamos a quedar con el tercer lugar ahorita no tiene caso que Checo Pérez arriesgue la verdad creo que tiene que hacerlo de la forma más inteligente posible ver un rebase limpio porque si no esto puede terminar trágico y no queremos eso queremos ver a un Checo Pérez arriba del podio en el tercer lugar aunque sea Hamilton patinando un poquito las llantas de atrás está presionado bastante vamos a ver si Sergio Pérez aprovecha estos pequeños errorcitos que está teniendo Lewis Hamilton última vuelta señores y señores prácticamente aquí en el Gran Pérez de México y Checo ya hasta ahora si salta en zona de RS menos de un segundo vamos a ver justamente llegando al sector donde podría abrir el laderón para que el mexicano se consagre como el segundo lugar de este Gran Pérez de México entrando justamente al cuero solo la gente no cabe de la emoción se para de sus asientos ya está a tiro de piedra el mexicano a punto de llegar prácticamente pisándole los talones al campeón del mundo siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton vamos a ver que es la última recta la zona de DRS Checo Checo aprieta le pisa todo el acelerador pero no puede no le va a alcanzar Santi vamos a ver si en la bloqueada un milagro puede pasar que Hamilton bloquee en la primera curva pero no se lo ve muy difícil Checo a punto 8 segundos de Hamilton pero no pudo con este punto 8 ahorita está a punto 4 le está oliendo la gasolina a Hamilton pero aún así se le complica muchísimo Lewis Hamilton es un piloto campeón siete veces campeón del mundo obviamente sabe todo se sabe de todas todas se sabe proteger muy bien Checo Pérez también tiene mucha experiencia pero realmente está siendo muy complicado alcanzar a Hamilton yo creo que ya nos quedamos con esta posición y en efecto pues bueno estamos viendo el cierre de la carrera y tenemos un Checo Pérez en tercera posición y Checo Pérez se va a subir al podio en tercera posición Max Verstappen en primero Lewis Hamilton está a punto de cruzar la bandera cuadra todavía no lo hace vamos a ver esperar justamente que sea oficial esta cuestión viene Checo tratando rascándole rezando por un milagro sin embargo no pasa nada Checo al final de cuentas hace historia Checo está cruzando en tercero segundo Hamilton por primera vez en la historia señoras y señores un mexicano está en el podio del gran premio de México en este caso en 2021 dentro de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 de la Fórmula 1